Bueno, buenos días, ahora sí, a todes, a todas y a todos. Y muchas gracias también por estar aquí. Supongo que una mesa que hable directamente de trabajo y tiempo, qué mejor que ponerla el sábado por la mañana, que es el momento de tensión militante más importante para todos los que queremos discutir y encontrarnos en este tipo de espacios. Entonces, bueno, muchas gracias porque es seguro también un esfuerzo llegar hasta aquí y estar a las 10 de la mañana para abrir una mesa como esta. Esta mesa creo que es una de las pocas que hay que habla de un elemento tan fundamental para nosotros como sociedad y como espacio político como es la cuestión laboral. Cuestión laboral, en este caso, que se va a entrecruzar con un montón de elementos, pero, en definitiva, bueno, vamos a hablar de la organización del trabajo. Digo esto porque también quiero poner de relieve que uno de los ámbitos en el espacio, digamos, de gobierno del Estado del que participamos a nivel de acción de gobierno y legislativa es el Ministerio de Trabajo. Y creo que, además, el Ministerio de Trabajo, más allá de las muchísimas tareas pendientes que tenemos en este país al respecto de lo que tiene que ver con el ámbito laboral, pues creo que sí que se está haciendo un magnífico, un buen trabajo. En todo caso, voy muy rápidamente porque creo que poco importa lo que diga yo, creo que lo fundamental es lo que digáis vosotros y vosotras y lo que digan los compañeros y las compañeras. Sí, decir, básicamente a nivel introductorio, pues creo que aquí vamos a hablar de qué trabajo, para qué sociedad y para qué vida queremos tratar de articular en los próximos años. Creo que es una discusión que viene muy de lejos, desde los ámbitos sociales, de los ámbitos sindicales y de diferentes tradiciones políticas y militantes. Podemos, digamos, desde las discusiones que venían por la Farc o, digamos, de aquellos tiempos muy pretéritos, hasta posiciones y tradiciones políticas como fue el rifiuto del laboro en la Italia de los 70, que era una tradición, digamos, del posoperaísmo que entraba a discutir precisamente desde un momento en el que el obrero fordista pasaba a obrero posfordista y, de alguna forma, había una enorme, una multitud de trabajadores y trabajadoras que buscaban alternativas de vida más allá del día a día laboral, o la tradición también de, bueno, enarbolada por el grupo Crisis en Alemania, bueno, diferentes tradiciones políticas que desde el ámbito sindical o desde el ámbito de los movimientos sociales han criticado, puesto en crisis o, de alguna forma, han pensado y reflexionado al respecto de qué hacer con el tiempo del trabajo. Estos días, y supongo que después saldrá, pues estamos viendo, de alguna forma, como una cuestión tan relevante y tan, digamos, que necesita tanta pausa y tanto estudio como este, se está tratando de una forma, creo que un poco a la ligera y superficialmente, con esta cuestión de los trabajadores de desigual y las trabajadoras de desigual, supongo que lo habéis visto, que, digamos, de una forma, creo que poco mesurada, poco mediada, digamos que también por el ámbito, digamos, de representación de los trabajadores, pues parece que han decidido recortar su jornada laboral a cuatro días. Lo pongo como un ejemplo de lo que probablemente hacia lo que no tenemos que caminar, creo que eso no es lo que tenemos que hacer, creo que eso, más allá de la segura multiplicidad de propuestas que tengamos aquí, son otros los caminos que tenemos que abordar. Bueno, como sabéis, los compañeros y las compañeras lo dirán, ha habido diferentes iniciativas legislativas, tanto cuando éramos un grupo que estaba en la oposición en el Congreso de los Diputados, como ahora que tenemos un acuerdo de gobierno que tienen que ver con leyes que quieren entrar directamente en la cuestión de ordenar los tiempos de la jornada laboral. Y supongo que de eso hablaremos hoy. Voy rápidamente a presentar a las compañeras y el compañero que nos acompañan hoy aquí. Bueno, empezaré por mi izquierda, en este caso. A mi izquierda está María Pazos, una compañera feminista que lleva, creo que muchísimo tiempo trabajando, no solo por pensar la economía feminista, los cuidados, sino por muchas otras cosas en este país. Yo la conocí, le decía hace un momento, pues en alguna de las múltiples momentos en que la plataforma Pina estuvo en el Congreso de los Diputados. Bueno, creo que es una persona, una de las personas fundamentales para que, bueno, a día de hoy, más allá de los matices que podamos abordar, pues se avance en lo que tiene que ver con permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles en este país, más allá de los matices, que supongo que después entraremos. Bueno, ha publicado numerosos libros, el último contra el patriarcado, economía feminista por una sociedad justa y sostenible. Después tenemos a John Bernat, un compañero que también viene del País Vasco, que además, bueno, nos trae, digamos que publicaciones del último momento sobre las discusiones que vamos a hablar hoy. Es doctor en Economía por la Universidad de Grenoble, es profesor de la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Euskal Herria y lleva, bueno, junto a Verónica Castrillón, años realizando una investigación sobre la necesidad de la redicción del tiempo de trabajo en el ámbito laboral. Y por último, tenemos también una compañera, Olaya Duarte, que también viene de Euskal Herria, del País Vasco, es concejala de Euskal Herria Bildu en el Consello, en el Uda Lechea de Donostia. Además de eso, es la responsable del área de política, social y modelo de cuidados de Euskal Herria Bildu. Está en EMACUME, que entiendo que es una red de feminismos o la red de los feminismos de Euskal Herria, del País Vasco, y es trabajadora social y psicoterapeuta. Si os parece, vamos a hacer como en las otras mesas, si vais anotando preguntas. Si hubiera tiempo, trataríamos de, bueno, de hacer cuantas más sea posible y hacer la dinámica cuanto más participativa también sea posible. Empezaremos por María, después ir a Olaya y cerrar a John Bernat en las primeras intervenciones. Muchas gracias y adiante María. Bueno, buenos días a todas las personas, a todas. Gracias, Tone, y bueno, estoy encantada aquí. Gracias por invitarme a la Universidad de Otoño de Podemos y enhorabuena por la organización tan estupenda. Bueno, pues sí, me parece que el tema es fantástico, porque de eso se trata, de repartir el trabajo y de reducir la jornada. Porque, mira, aunque el trabajo, que trabajo, como sabéis, no es solo empleo, sino empleo y cuidados no pagados en el seno del hogar, pero bueno, aunque habláramos solamente de repartir el empleo, que es una de las dos caras de la moneda, el empleo y los trabajos en el hogar no pagados, aunque solo habláramos de repartir el empleo, es que el empleo está muy mal repartido. Y el dinero no digamos. Yo he traído aquí una… bueno, ayer me divertí un poco mirando la EPA. ¿Puedes pasar a la siguiente? Vale. Mirando, mirad, porque esas categorías, o sea, creo que está muy mal medida la brecha salarial entre hombres y mujeres, porque se habla de un 21%, pero claro, esa es la gente que trabaja a tiempo completo. Ese es el salario por hora. Pero es que no hay que contar solo eso, es que las mujeres trabajan menos horas, hay muchas más desempleadas, hay más desempleadas, hay más llamadas inactivas, aunque trabajen todo el día, etc. Entonces, yo aquí digo, bueno, a ver, ¿cuáles son las categorías que a mí me importan? Unas las que dan para vivir y otras las que no dan para vivir. Entonces, las que dan para vivir, que son esas dos de abajo, ocupados a tiempo completo y con pensión de jubilación. Esas son las categorías que dan para vivir, ¿vale? Porque luego están ocupados a tiempo parcial y parados. Y resto de inactivos, que los he puesto separados, porque en el resto de inactivos hay mucha gente pensionista, pero pensionista, bueno, sí, bueno, depende. O sea, pensionistas que no tienen pensión de jubilación, que ya se lo he restado. Si no tienes pensión de jubilación, por muy pensionista que seas o muy mayor que seas, no tienes, etc. Bueno, como veis, ¿dónde están las mujeres y dónde están los hombres? Pues las mujeres están en las categorías de arriba, en las que no dan para vivir, y los hombres están más en las que dan para vivir. Pero es que si agrupamos más y vemos, juntamos esas dos por un lado y esas otras dos por otra, resulta que entre los ocupados barra A y con pensión de jubilación hay una diferencia de 4,5 millones de mujeres menos. Hay 4,5 millones de mujeres menos en esas categorías. Pero es que en el resto hay 8 millones de mujeres más, ¿vale?, de las que no tienen para vivir. Y, bueno, luego si hablamos… Me gusta también medir qué dice la Agencia Tributaria sobre los salarios y las pensiones. Hay una estupenda fuente que es empleos y pensiones en las fuentes tributarias de la Agencia Tributaria. Lo último publicado es del 2019 y, mirando eso, resulta que si vemos la masa salarial, la masa salarial declarada en la Agencia Tributaria de Hombres y de Mujeres, los hombres es un 46% más. O sea, a las mujeres habría que subirles el sueldo, o sea, los sueldos en general, un 46% para llegar a la igualdad. Pero si hablamos de las pensiones, que es el otro asunto, pues a las mujeres habría que subirles un 44% más. Los hombres tienen un 44% más de masa de las pensiones. Vale, bueno, entonces, está todo muy mal, pero a mí me parece que hay que mirar que si queremos arreglar las cosas, que yo creo que es posible, o sea, sería posible, tenemos que mirar el cuidado no pagado. Porque si no repartimos el cuidado no pagado, no vamos nunca a repartir el empleo. Porque mientras que las mujeres estemos tocando las campanas y en la procesión, y los hombres solo en la procesión, no hay manera. No hay manera, no somos omnipotentes las mujeres. Eso es una falacia inventada por el patriarcado. Entonces, bueno, es que en el cuidado no pagado ya ni os he traído estadísticas, porque ya las conocéis. Son las mujeres. O sea, estamos en el modelo de la mujer cuidadora principal y el hombre ayudante. El hombre ayuda, pero no se responsabiliza, no comparte. En general, son las mujeres quienes están en el cuidado. ¿Y en qué condiciones? Porque, a ver, si hablamos de reducir la jornada, a mí lo primero que se me... Yo es que de verdad, o sea, esto de ir un poco en contra de la corriente principal, yo cuando se habla de reducir la jornada, yo lo que se me aparece es la cuidadora 24 horas. La cuidadora 24 horas, ¿qué jornada tiene que repartir? Y fijaros, a esa cuidadora 24 horas puede ser que tenga prestacioncita de respiro, que una hora al día va alguien para que no se vuelva completamente tarumba, o puede ser que tenga una prestación, una prestación concedida por el Estado. Es decir, es el Estado quien le pone en esa situación de dar de alta a una familiar y esa es la que va a cuidar 24 horas en muchísimos casos. Entonces, esto, si lo hiciera una empresa, esto está fuera de la ley. O sea, si contratáramos a un trabajador, y lo digo en masculino, que viene a recoger la fruta, por ejemplo, y le contratamos 24 horas, o sea, es que, vamos, que nos meten en la cárcel. Pero resulta que es el Estado quien concede una prestación a una mujer para que cuide durante 24 horas a una persona dependiente. ¿Y cuánto gana? ¿Y cuando se muere el dependiente, qué pasa? No hay prestaciones para excuidadoras, etcétera, etcétera. O sea, esto es tremendo en las condiciones en las que cuidan las mujeres. Y el Estado es responsable. Y si hablamos de repartir el trabajo, pues claro, tenemos que repartir el trabajo de cuidados. Hay tres ejes para solucionar el tema. Uno es el de los permisos, porque es cuando nace una criatura, por eso es crucial, porque cuando nace una criatura es cuando se establecen, se precipitan los roles que estaban por ahí ya en el aire, los roles de género en la pareja, donde se establece quién es la cuidadora y quién es el ayudante. Entonces, la forma de revertir esto es que cuando nace una criatura, pues papá y mamá o mamá y mamá se turnen de tal manera que el padre se quede al cargo de una criatura durante tres meses y medio, por ejemplo, que es lo que propone la PINA, dos semanas al principio para la recuperación del parto y los otros tres meses y medio, que cada pareja se organice como quiera, no queremos obligar a turnarse, pero que se permita turnarse de tal manera que, oye, las mujeres ya reivindicarán, si es que de verdad el hombre es dueño y no es la empresa quien le dice cuándo se lo tiene que tomar, que es lo que está pasando ahora, ya os contaré. Entonces, se turnarían, el padre se quedaría tres meses y medio al cargo de una criatura, de un bebé, y se enteraría de lo que es cuidar, se enteraría de lo que es cuidar y se enteraría y tendría el vínculo afectivo con el bebé, que es lo que se crea, no es biológico que sean las madres las, porque está demostrado que cuando los padres se quedan crean el vínculo afectivo de la misma manera que ahora lo crean la mayoría de las mujeres. Y luego se responsabilizarían también, se enterarían, tendrían el chip, cuidan más a las personas mayores, etc. Esto es lo que dicen las experiencias empíricas que tenemos. Entonces, esto es la vía de entrada de los hombres en el cuidado, porque luego podemos desear muchas cosas. Podemos desear que los hombres se cojan las excedencias, esas que se cogen un 95% mujeres. Podemos desear lo que queramos, podemos echarle en la bronca a los hombres lo que queramos, pero si vamos a lo práctico, a ver, hay una vía amable, que es porque los hombres quieren a sus criaturas, pues que entren por ahí, porque se demuestra que eso es. Eso es los permisos. Una vez que se terminan los permisos, necesitamos servicios públicos, necesitamos universalización de la educación infantil, horarios suficientes, de calidad, etc. De tal manera que papá y mamá han cubierto 10 meses y después la criatura está en la escuela infantil. Y luego la otra cuestión, la tercera pata, políticas de empleo, las 35 horas semanales en cinco días, porque el cuidado es cada día, no es los fines de semana, y una estabilidad en el empleo, revertir las reformas laborales, de tal manera que con todo eso es posible la atención a la infancia sin que las mujeres se tengan que descolgar del empleo. Y luego pase lo de los datos que os he mostrado. Y en cuanto a la detención a la dependencia, no necesitamos permisos para la atención a la dependencia. Esto ya los países nórdicos lo tienen bien demostrado, aunque también allí el neoliberalismo campa por sus respetos y se está cayendo el sistema. Pero, bueno, digamos que han demostrado que con servicios públicos de calidad asequibles a todo el mundo, prácticamente gratuitos, sí que es posible que las personas dependientes estén atendidas convenientemente para sus necesidades básicas y se demuestra, a pesar de la leyenda negra que hay, que las personas de la familia se ocupan en esos países más, eso, si queréis ver las estadísticas, en mi libro, perdonad la publi, en mi libro contra el patriarcado y también en el desiguales por ley anterior, tengo detallado las estadísticas que demuestran que en esos países se ocupan más las personas de la familia de las personas dependientes y de los nietos, nietas que en los países mediterráneos como España o Italia. ¿Por qué? Porque aquí se ocupa menos gente pero se ocupa a tiempo completo y allí, como no es a tiempo completo, pues cada día, pues lo que sea, se va visitando y se le da el tiempo de calidad. O sea que es perfectamente posible, es perfectamente posible repartir el cuidado y, por tanto, sería bueno para repartir el empleo porque repartir el empleo, a ver si no, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que yo ya aprovecho que estoy aquí pues para para entrar a ese asunto. Si me pasas la diapositiva, por favor, ¿qué pasa con los permisos? Ah, bueno, bueno, esto ya lo he dicho. ¿Qué pasa con los permisos? Con los permisos pasa que sí, hemos conseguido permisos iguales intransferibles y pagados al 100%, como quería la pina, pero no como os he dicho que quería la pina, de permitir, permitir, no obligar, permitir a las personas progenitoras que se turnen para cubrir hasta 10 meses. No, resulta que ahora o te lo tomas todo de un tirón a partir del nacimiento, por tanto, simultáneamente el papá y la mamá, o si quieres aplazar, si te tomas seis, porque seis semanas te obliga la ley también, que podría solo obligarte a dos, pero te obliga a seis, hay mujeres que se recuperan del parto antes, pues no, seis simultáneas, pero si te quieres guardar las otras tres, dependes de la empresa, o sea, se ha concedido a la empresa la facultad de negarte que te tomes el permiso en las fechas deseadas a tiempo completo, por tanto, claro, si resulta que la empresa dice, ah, no, no, si lo aplazas, si no estás simultáneo con la madre, entonces, te tomas una semana en Navidad, porque se puede tomar hasta por semanas sueltas, mira qué gran flexibilidad, lo de la flexibilidad que están poniendo cada vez más es flexibilidad para las empresas, pero no para las personas trabajadoras, entonces, no se permite, con lo cual, el 89% de los padres, según los datos que nos acaba de pasar a la Pina de la Seguridad Social, se toman todo simultáneamente con la madre, y qué es lo que hay ahí escondido, que a los papás, bueno, claro, o sea, los papás tienen miedo, algunos son perezosos, algunos no sé qué, vale, pero claro, si resulta que la ley se pone de parte de todas esas resistencias y no de parte de la mujer que quiere negociar y decir, no, no, te turnas conmigo que quiero conservar mi empleo, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que a los papás eso, y a la empresa que puede tirar de los currantes cuando están de permiso, porque para eso está la madre en casa, entonces, a la empresa les viene fenomenal, un alto cargo de la Seguridad Social nos dijo a la Pina, es que las empresas nos piden cosas, las empresas quieren que o bien se lo tome simultáneamente con la madre o por semanas sueltas cuando haya menos trabajo, eso quieren las empresas y esto es lo que le ha concedido el Real Decreto 6 barra 2019, que tiene esas frasecitas que la Pina dice que hay que eliminar, o sea, hay que volver al modelo que proponíamos, que es el que permite de verdad utilizar el dinero público eficientemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Aumentar los permisos tal y como están sin haber arreglado las trampas, que ojo, es el acuerdo de gobierno, el punto 7.1 dice arreglar las trampas, no, dice eliminar las trabas para la no simultaneidad, entonces, con eso, vale, pues, cuando se haga, cuando tengamos permisos igualitarios, luego ya veremos lo de ampliar cómo lo hacemos después de dos años de que esto funcione, pero no ahora, me parece tremendo. ¿Qué pasa con los servicios públicos? La siguiente diapositiva, por favor, desinstitucionalización, ¿pero qué es esto? ¿Desinstitucionalización? ¿Pero eso qué significa? Significa que los dependientes se queden en casa, pero eso es lo que está pasando ahora con las mujeres cuidando, ¿no?, 24 horas, porque ahí no vamos a entrar a los hombres y además ni falta que hace porque lo que queremos es que la gente cuide en condiciones dignas y esto. Bueno, y por fin, ¿qué pasa con la jornada de 35 horas, la jornada de trabajo? Que ahora se está diciendo en cuatro días, pero ¿esto qué es? En cuatro días, que el cuidado es todos los días, por favor, en cinco días como mínimo y necesitamos una ley para eso. Creo que me estoy ya pasando, seguimos hablando, pero para mí la conclusión es que cuando se habla de repartir el trabajo se habla de una visión androcentrista, se olvidan totalmente los cuidados, se olvida esto que está tan de moda decirlo, pero que no se concreta en la práctica, de poner la vida en el centro y que todas las personas cuiden en condiciones dignas y trabajen en el empleo en condiciones dignas y, bueno, a mí me gustaría que discutiéramos de esto porque creo que, bueno, Podemos estar en el gobierno, de momento, sigue en el gobierno, así que podría hacer mucho. Gracias. Muchas gracias, María. Olaya Duarte. Bueno, Gunon, es que recasco por la invitación. La verdad que es un placer estar en Madrid después de la pandemia porque hace dos años por lo menos que no venía y recuperar estos formatos presenciales aunque, bueno, todavía hay limitaciones para participar, por ejemplo, por vuestra parte y demás, pero por lo menos se recupera esta cercanía que creo que es muchísimo más rica que todos los formatos online y agradecer en esto que hablamos de cuidados a Sofía y Laura que han sido las personas que han organizado y nos han cuidado mucho para que podamos estar aquí, o sea que agradecer la gestión. Bueno, pues en este taller se nos pedía hablar de la reducción de la jornada viendo sus limitaciones y luego unirla como bien hacía María con los cuidados y la conciliación. Y por mi parte, teniendo en cuenta un poco el tiempo limitado que tenemos, quería hablar de tres aspectos. En una parte, pues hacer un poco un recorrido histórico de las demandas de la reducción de la jornada laboral y un poco cuál es la situación en Euskal Herria y qué iniciativas o traer alguna buena práctica que hemos podido hacer desde Euskal Herria a Bildu y que creo que podría ser aplicable sobre todo con alianzas de izquierdas en más municipios. Luego también quería hablar de un poco siguiendo lo que decía María. La reducción de la jornada laboral tiene causa efecto en el reparto de los cuidados y en la corresponsabilidad de los cuidados y la respuesta es por ahora a no ser que sea haciendo planteamientos desde un inicio con un enfoque feminista y planteando la necesidad de cuidados como un asunto no problema un asunto de toda la ciudadanía en todas las fases del periodo vital y que encima tiene que romper con la relación la ecuación autónomo dependiente que es en lo que se basa hoy en día todo el sistema de cuidados y tenemos que darle un poco en la vuelta a ese concepto y entender que el cuidado es algo que necesitamos todas las personas en todos los momentos de nuestro periodo vital y que por lo tanto la administración pública no puede funcionar solo en esas claves que comentaba María de dependientes autónomos y de prestaciones económicas para seguir condenando a las mujeres a cuidar en los domicilios que es lo que está pasando o para precarizar el empleo que surge en el sector y luego en tercer lugar que no sé si nos dará tiempo pero bueno lo dejo encima de la mesa creo que hablamos poco de salud emocional y salud mental aunque en los últimos años sí que se está hablando más del tema por ejemplo en Euskal Herria en los últimos meses ha habido mucha controversia con el tema por los datos de aumento de indicadores negativos en la salud mental sobre todo de la población joven y creo que Bauman ya adelantaba en su momento con los libros y ensayos sobre la modernidad líquida pues como afectan la persona que el eje central de la vida que hasta ahora era entendida y así nos educaban como el trabajo y el individuo formaba su función social y su rol en la vida a través del trabajo bueno qué consecuencias tiene que a día de hoy ese eje haya cambiado que en parte creo que tiene su lado positivo no somos personas en tanto que somos seres productivos y trabajadores o trabajadoras ni mucho menos pero sí que a nivel social se nos ha educado así y se nos ha dirigido siempre hacia que nuestra función en la sociedad y nuestro rol social y útil está ligado al trabajo bueno pues cómo está afectando eso a las generaciones más jóvenes hace un mes creo que estaban encima de la mesa unas conclusiones de un estudio del gobierno vasco que hablaban de que solamente el 14% de jóvenes menores de 30 piensa que va a vivir mejor que sus padres bueno y esto refleja pues también cómo se sienten esas generaciones y que todo este tipo de planteamientos de reducciones de jornada de reparto de cuidados de otras formas de ser y de estar en sociedad pues que también tienen que ir ligadas a debates en el ámbito educativo y demás bueno pues empiezo por el primer punto por lo que os decía la idea básica de la reducción de la jornada laboral sería que si la economía necesita menos mano de obra para producir sobre todo gracias al desarrollo tecnológico por qué no aprovechar ese desarrollo para trabajar menos y por tanto se entiende que vivir mejor estos planteamientos no son nuevos ya lo adelantaba Keynes si no me equivoco en 1930 y se decía por aquel entonces que la tecnología tenía que ser utilizada precisamente para eso para reducir las jornadas y no precisamente producir más y consumir más pero este debate no puede ir separado también de un reparto de la riqueza y de una reforma fiscal porque los últimos años y seguramente John conoce mejor que yo esos planteamientos los últimos años ha habido hasta propuestas que hablaban de una reducción de la jornada laboral a 21 horas semanales pero también traían reducciones salariales y creo que para nada los que estamos aquí compartimos esos planteamientos por eso son propuestas con las que creo que tenemos que tener cuidado sobre todo porque pueden aprovechar ciertas ciertas fuerzas económicas y políticas para aprovechar este tipo de debates y plantear pues bueno jornadas más reducidas sí pero con condiciones más precarias que es también por ejemplo lo que vimos con la reforma laboral en su día y las jornadas parciales y demás si miramos atrás la propuesta por una reducción de jornada laboral y el reparto del trabajo es histórica de hecho si nos vamos a la primera internacional en Ginebra ya se planteó la propuesta 8x3 que era 8 horas para trabajar 8 para dormir y 8 para vivir o el resto de cosas que tiene que hacer cada persona en su día a día perdón no no perdona que decía para el ocio sí ocio claro porque el cuidado no estaba luego nos vamos a 1886 y los trabajadores de Chicago seguían proponiendo lo mismo 8 horas y en el fin de la primera guerra mundial también lo vemos en el acuerdo de Versailles o sea es una demanda que se ha ido extendiendo en España en el estado español en 1919 nos vemos en el contexto de 40 horas semanales después de 44 días de huelga y ya en los 70 vemos en toda Europa que los sindicatos cogen esta reivindicación que se extiende a diferentes a todos los países de la Unión Europea y tienen como consecuencia distintas propuestas en mayo de 1995 la Confederación Europea de Sindicatos en Bruselas inicia la lucha de las 35 y eso también da lugar a otras reivindicaciones y por ejemplo en Euskal Herria ya en el 99 hubo una huelga muy exitosa solicitando pues bajar de esas 40 horas semanales a 35 aprovecho para hablar de estas buenas prácticas que os comentaba al principio por ejemplo después de la fuerza sindical y social que se consiguió en el 99 en el caso de Euskal Herria hubo varios ayuntamientos que intentaron iniciar pues bueno estos o dar lugar a estas reivindicaciones materializarlas en mejoras en condiciones laborales en este caso de los funcionarios públicos municipales y a día de hoy en Guipuzcoa hay dos ayuntamientos que siguen con una propuesta no de 35 sino de 32 horas que son Usurvil y Oyarzun son ayuntamientos pequeños Usurvil tendrá 7000 habitantes por lo que bueno pues este estos programas en ayuntamientos grandes serían mucho más complejos pero bueno no por eso creo que hay que quitarles valor y en su momento una alianza de fuerzas de izquierdas sí que sí que dio lugar a que se pudieran reducir las jornadas a 32 horas y a día de hoy siguen en vigor pese a que hemos tenido como estamos acostumbrados allí a bueno demandas y demás por el abogado del Estado español pero bueno por ahora siguen vigentes y creo que son bueno pues prácticas que se pueden extender a otros ayuntamientos pero nos falta un marco común y un marco global que facilite pues que este tipo de propuestas puedan tener un camino más largo y real porque realmente pues es muy complicado ponerlas en práctica después del 99 y de estas reivindicaciones de globales o europeas de reducir la jornada a 35 horas yo diría que se empezó a dar a partir del año 2000 más o menos una marcha atrás tenemos que contextualizar ¿no? el momento los acontecimientos históricos de la época pues la caída del muro de Berlín luego la disolución de la URSS la guerra de los Balcanes etc que crean quizás una pérdida de referencia en la izquierda y en valentona a una derecha que aprovecha para empezar el desmantelamiento de los estados de bienestar y un poco de esos avances que se habían dado y luego también tenemos que tener en cuenta la crisis económica global que empezó en el 2006 en España de forma más clara en 2008 que hace que este debate vaya perdiendo fuerza en mi opinión porque al precarizarse más las condiciones laborales pues bueno al final si tus condiciones se empeoran quizás los sindicatos y demás se centraron más en intentar abordar toda esa precariedad que estaba teniendo lugar y debates como el de la reducción de la jornada pues fueron perdiendo fuerza de todas formas como dato positivo según los estudios de ELA nuestro sindicato mayoritario allí en el convenio del metal que es uno del sector de metal que es uno de los más importantes allí como ya sabéis estimaban que para 2006 un 5% de los trabajadores del sector estaban en condiciones laborales de 35 horas semanales así que por una parte sí que ha habido digamos un retroceso y un parón en esas demandas pero también todo el recorrido histórico que os he intentado hacer de forma muy resumida pues ha tenido su consecuencia positiva en algunos sectores luego creo que desde H. Bildu lo que hemos dicho muchas veces y comentado con los compañeros de Podemos en Madrid opinamos que estos debates tienen que darse lugar como os decía al principio pero que antes de entrar en propuestas de reducción de la jornada laboral y reparto de los trabajos tenemos tareas pendientes como es la derogación de la reforma laboral ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones llegamos a un acuerdo como bien sabéis en el gobierno en mayo para derogar la reforma y aunque ha habido propuestas por parte de otras fuerzas y de Podemos también para reducir la jornada laboral y creo que son debates que están ahí en el gobierno ahora mismo creemos que primero bueno pues esto de empezar la casa por el tejado no y si no derogamos la reforma laboral pues estamos bajo un paraguas de precariedad que como decía antes bueno deja muchos temas en el aire y encima no respeta mejoras que hemos podido hacer en otros territorios por poner un ejemplo hay una empresa que ahora no recuerdo como se llama que se dedica al reparto de medicinas y con el fin de la ultraactividad o sea es una empresa de transporte con el fin de la ultraactividad y debido a la reforma laboral entra en el convenio estatal y sus trabajadores y trabajadoras están perdiendo mensualmente un 25% de salario creo que me dice Laura que me queda poco tiempo así que voy a intentar pasar al siguiente tema bueno y no quiero que me se quede pendiente la mención a la mesa de diálogo social todo este tema de la reforma laboral se está tratando junto con otros temas como por ejemplo el salario mínimo interprofesional en esa mesa del diálogo y ahí también tenemos que decir que creemos que es un espacio incompleto porque no cuenta con la mayoría sindical vasca cosa que como decía antes está bien hacer alianzas de izquierda son necesarios esos espacios encima pero creo que también hay que respetar las peculiaridades de cada territorio sobre todo cuando ha habido ciertos avances que en comparación con otras zonas del Estado español pues estamos en una situación más avanzada y creo que hay que respetar paso al segundo punto y solo aunque sea para dar unas pinceladas que es un poco el tema que nos traía María el de los cuidados y recojo la pregunta que hacía al principio repartir el trabajo y reducir la jornada laboral implica que los cuidados de repente vayan a ser compartidos pues que los datos nos dicen que no el último informe de Macunde del Instituto Vasco de la Mujer que se ha publicado en marzo de 2021 y que ha sido dirigido por María Ángeles Durán que seguramente algunos de los que estáis aquí la conoceréis que se titula ¿Quién cuida? y que os invito a echar un vistazo lo tenéis colgado en las redes nos da datos que bueno que nos enseñan que pese a que los hombres estén jubilados o desempleados si estamos hablando de una pareja heterosexual en el que el hombre está jubilado o desempleado mientras que la mujer está en activo sigue cuidando más la mujer en el domicilio que el hombre es decir hace falta muchísimo más que repartir del trabajo o hacer planteamientos de reducciones de jornada para que los cuidados sean por fin corresponsables y luego unos datos también se mencionaban antes con el tema de las excedencias para hacernos una idea de bueno pues que importancia tiene que se plantee con un enfoque de género el tema de las reducciones de jornada y los permisos hasta marzo de 2021 en la comunidad autónoma vasca de las excedencias solicitadas por mujer perdón de las excedencias totales solicitadas para el cuidado de menores solamente siete de cada cien eran solicitadas por hombres y para el cuidado de mayores de cada cien solamente dieciocho eran solicitadas por hombres esto ya nos sigue dejando pues una foto en pleno 2021 de como están repartidos los cuidados para terminar las conclusiones que quiero dejar encima de la mesa la mirada feminista como no podía ser de otra manera a la hora de hacer planteamientos que tengan que ver con la jornada laboral y con otra organización del trabajo la necesidad de herramientas comunes para medir los cuidados porque a día de hoy como calculamos cuanto cuesta cuidar porque bueno hay muchos estudios pero cada uno en Macunde lo hace de una manera me imagino que en otras comunidades harán de otra manera cuánto cuesta cuidar y qué es cuidar cuesta lo mismo cuidar con una sonrisa con un trato agradable con mimo no podemos medir el cuidado con desde la perspectiva de la productividad porque no tiene nada que ver qué es lo que se ha hecho hasta ahora en muchas mediciones que yo creo que son súper necesarias y muy útiles pero creo que hace falta eso herramientas comunes de medición para tener un diagnóstico global y común porque no vamos a poder plantear soluciones comunes si no tenemos una lectura de la realidad común decía antes también otra conclusión planteamientos estatales sí pero también autonomía de cada territorio y de las naciones que convivimos en esta nación y alianzas de izquierdas muy necesarias como os decía para por ejemplo poner en práctica ese ejemplo que os he puesto del ayuntamiento de Usurvil y cumplimiento de acuerdos que un pequeño tirón de orejas que estamos esperando desde mayo bueno es que ricasco es que ricasco ahora ya nada vamos seguimos con Euscarria vamos con el compañero John Bernat Zubiri bueno ah oye hola hola ah hola vale bueno Gunon buenos días bueno me hace especial ilusión estar aquí con la militancia de Podemos en primer lugar eso quería daros pues eso mi más sincera felicitación a pesar del ruido de sables que muchas veces aparece en este país pues hay avances y hay mejoras y bueno y en cierta forma la gente que estáis aquí y la mucha otra gente que evidentemente no está aquí pues habéis conseguido cambiar el marco de análisis y el marco de programa político de España ¿no? sería impensable hablar ahora mismo como voy a hacer yo ahora de la reducción de la jornada laboral con una viabilidad política por ejemplo a las 34 horas porque pedíamos 35 horas hace ya 25 años creo que va siendo el momento y de hecho Podemos ya lo ha hecho de revisar por lo menos a 34 32 me parece bien también el marco el marco programático pero bueno en cualquier caso a gente pues desde la cúspide ¿no? como Nacho Álvarez con quien hace muchos años que tenemos amistad y relación académica y a toda la gente que empujáis en los barrios en los pueblos en los ayuntamientos en las instituciones y en la sociedad civil porque si no empujamos esto no va a conseguirse ¿no? entonces mi intervención va a tener tres partes la última como siempre suele pasar será muy acelerada porque Laura me hará la señal de que tengo que ir terminando primero ¿por qué necesitamos una reducción del tiempo de trabajo que sea sustancial que sea equitativa y que sea redistributiva intentaré luego decir por qué que significan esos palabras la de sustancial es más fácil de saber luego hablaré de la oportunidad política y de que tenemos encima de la mesa la real la realpolitik o sea que hay y que creo que tenemos que intentar en qué puntos creo que tenemos que empujar contestaré también a la compañera de H. Bildu al respecto de nuestros acuerdos sobre la materia de reforma laboral y en último momento intentaré poner nuestro acuerdo programático o sea nuestro programa como Podemos y como Unidas Podemos que son las 34 horas en términos de la viabilidad y del coste que eso puede tener salvar a la banca costó cuatro veces más de lo que costaría a las empresas españolas reducir la jornada todo el mundo a 34 horas la reducción de la jornada máxima legal que es de lo que tenemos que hablar como horizonte de la ley que limita el poder de la empresa a que trabajemos por encima de esa jornada que ya es bastante porque tenemos que tener tiempo para vivir os invito a leer buscar y suscribiros al salto que trata en su número de este mes esta cuestión con con Yago Álvarez que estuvo ayer en una mesa y con Sara Babiker que aborda esa perspectiva feminista que evidentemente la reducción del tiempo de trabajo tiene que tener porque una reducción del tiempo de trabajo que no aborda la cuestión de los cuidados y que no aborda la cuestión de la economía feminista pues puede llegar a ser una política de regresión o como dice Albert Recio que es un economista catalán de los que más sabe de reducción del tiempo de trabajo en España es que una reducción del tiempo de trabajo puede llegar a ser también un reparto del paro de repartir la miseria como hacen en Alemania en los periodos de crisis es peor lo que hacen en España que es grandes despidos masivos aquí de Guatemala y Guatepeor podemos discutir en otro momento bueno de los problemas que la reducción del tiempo de trabajo está llamado a solucionar o por lo menos a paliar porque aquí la solución final de la utopía ecosocialista y feminista pues tampoco lo tenemos para mañana pero tenemos una distribución de capital trabajo crecientemente desigual los aumentos de productividad se acumulan por la espontaneidad liberal capitalista siempre a la parte del capital y se trata de revertir esa cuestión y podemos incluso a la vicepresidenta Díaz que apuesta por macos de negociación con los empresarios es que realmente la distribución de la productividad acumulada por la economía capitalista tiene dos formas una subir los salarios totales o la otra reducir el tiempo de trabajo sin reducir los sueldos entonces bueno yo creo que es viable que la patronal española o por lo menos sectores del empresariado entiendan que les viene mejor una reducción del tiempo de trabajo sin reducción de sueldos que un aumento de los salarios totales que evidentemente se tiene que dar para los salarios más bajos y especialmente los salarios de las mujeres y de las mujeres que trabajan a tiempo parcial pero bueno llegado el caso no vamos a poder resolver todos los problemas a la vez y la distribución capital trabajo eminentemente regresiva en las últimas décadas es un problema que la reducción del tiempo de trabajo está llamada a solucionar o por lo menos como digo a disminuir ese problema con un aumento de los salarios ahora evidentemente si no te bajan el sueldo total y te bajan las horas el salario ahora aumenta y bueno luego diré una palabra sobre esto si me da tiempo pero algo de hueco se hará si reducimos la jornada laboral de todo el mundo algo de hueco se hará para que se contrate a esas grandes bolsas de parados que hay en España pues bueno como sabéis segundo problema muy importante el modelo de laboral remunerado que hay en España como el de muchos países patriarcal capitalistas es muy dual los hombres acumulan las horas extras las jornadas largas en el empleo remunerado me refiero y las mujeres el tiempo parcial forzado la inactividad voluntaria por asignación patriarcal de cuidados y otros elementos que hacen que el empleo tiene una pauta como bien ha mostrado María muy diferente la participación de hombres y mujeres en el mundo del trabajo la reducción generalizada de la jornada permite paliar este problema porque genera un marco donde todos y todas tenemos una jornada laboral máxima menor y se genera pues un modelo más equivalente entre hombres y mujeres en el mundo laboral que es un objetivo que tenemos que tener en cuenta tercer problema grave que la reducción del tiempo de trabajo lo apuntaba Solaya no significa que vaya a solucionar la reducción de la jornada el problema del reparto igualitario de cuidados entre mujeres y hombres pero genera la condición de posibilidad el hecho de que trabajemos menos horas genera la condición de posibilidad habría que buscar mecanismos coercitivos yo no sé podríamos meter a los hombres en gulags para que para que salgan reeducados para los cuidados lo digo de broma evidentemente pero yo no sé cómo se puede hacer mecanismos coercitivos en cualquier caso la reducción de la jornada genera una posibilidad de un reparto más igualitario de los cuidados o un reparto igualitario de los cuidados es decir limitar o eliminar la división sexista de los cuidados que mencionaba María hay un cuarto elemento que lo sabéis que tenemos un paro muy alto en España una vez Eduardo Garzón hizo un artículo que me gustó mucho hace años que es el paro subestimado lo que los estadounidenses llaman el paro real o el paro cuando incluyes a los parados y paradas desanimadas a la inactividad forzosa a la parcialidad forzada es decir la gente que trabaja a tiempo parcial eminentemente mujeres como sabéis casi 30% de mujeres trabajan a tiempo parcial y el 6% de los hombres según el INE mucha de esa parcialidad forzada podemos considerarlas parcialmente parados y paradas porque al final están parcialmente en paro y por último problema la distribución muy desigual de las cargas fiscales celebrar el acuerdo el acuerdo el acuerdo de presupuestos con el aumento del tipo efectivo del puesto de sociedades porque tenemos que poner en la parte del capital una detracción de recursos que nos permita financiar políticas de avance social en diferentes materias una de las cuales en mi caso considero muy importante sea la de la reducción de la jornada laboral incentivada por la política pública acotada por la ley pero también ayudando a las empresas a financiar los costes de contratación especialmente a las empresas que generen nuevos empleos que es otro de los debates que estará encima de la mesa con la experiencia piloto a la que luego me referiré segunda parte la oportunidad política estuve mirando los programas y de hecho tengo aquí el punto 7.1 que ha mencionado María también estoy mirando los programas de Unidas Podemos desde el 2015 bueno de Podemos y de Unidas Podemos desde el 2015 y los del PSOE un poco las dos fuerzas compartimos gobierno de coalición y bueno pues Unidas Podemos gracias a Nacho Álvarez hay que decirlo empezó a hablar de las 34 y no las 35 horas porque era como bueno vamos a avanzar un poco porque llevamos diciendo 35 no lo hemos conseguido y en cualquier caso el aumento de productividad acumulado nos ha llevado a bueno de hecho os diría que en la Secretaría de Economía de Podemos había gente que decía que teníamos que decir 33 que es un número más bonito pero bueno en cualquier caso nos hemos quedado las 34 yo creo que no está mal como horizonte seguramente no de ser en la siguiente legislatura si tenemos la fuerza suficiente de implantarlo en el nuevo acuerdo programático que Dios nos oiga podamos llegar a firmar para la siguiente legislatura estoy mirando los programas del PSOE y es curioso porque en el 2015 y el PSOE hablaba de un control exhaustivo de las horas extras y luego en el 2019 lo quita y luego no entra en el acuerdo programático y es verdad que la tradición del PSOE donde podemos coger al PSOE con esto es con la limitación por ley de las horas extras en España se hacen muchos millones de horas extras es verdad que también se hacen muchos millones de horas extras no pagadas cuando hablamos de control yo creo que se refieren a controlar que no hay horas extras no pagadas esto es un tema donde yo creo que podemos el PSOE y Unidas podemos encontrarnos pero hay que empujar al PSOE a esto porque el PSOE lo quitó de su programa en 2019 y ya solo habla de que ya controlamos porque en el acuerdo de la moción de censura se habló de un control de horas extras que está bien pero hay que limitar también las horas hay que hacer menos horas extras no solo controlar las que ya se hacen eliminar las no pagadas que eso creo que nadie puede decir públicamente que apoya no limitar no controlar no erradicar las horas extras no pagadas porque directamente son ilegales pero en cualquier caso las pagadas que como sabéis hacen muchas más horas extras remuneradas pagadas los hombres que las mujeres en cualquier caso y luego la UGT que es el sindicato aquí que ha acogido y ha puesto las 32 horas en su último congreso y yo es algo que también celebro y de hecho también andamos colaborando para ello las 32 horas que en cualquier caso hay que operativizar porque en cualquier caso Comisiones Obreras también tiene su programa las 35 horas bueno los sindicatos tienen que empujar en esto igual que históricamente ha hecho el movimiento feminista que en realidad es el gran agente político que ha reivindicado la reducción de la jornada por una limitación de la división sexista del trabajo de cuidados bueno en el acuerdo programático tengo aquí todos los puntos no os voy a liar lo podéis ir a buscar pero tenemos conciliación desconexión conciliación racionalización de horarios el punto 7.1 que mencionaba María de derecho a la adaptación de jornada hay que tener cuidado con el derecho a la adaptación de jornada porque ya lo vemos en los países nórdicos cuando tú haces un derecho que está bien que haya un derecho de adaptación de limitación de jornada incluso con una reducción de sueldo menor que la reducción de jornada o incluso sin limitación de sueldo las datos las experiencias empíricas nos demuestran que son las mujeres las que se acogen a esas reducciones voluntarias de jornada entonces claro tenemos que conseguir mecanismos para que los hombres sean los que seamos los que nos reducimos las jornadas llegado el caso creo que es mejor un horizonte de reducción generalizada de jornada para mujeres y hombres de forma que los hombres no nos podamos escaquear de esa reducción de jornada más pensada muchas veces en política pública para las mujeres para que las mujeres puedan cuidar lo cual refuerza la división sexista de los cuidados se lo decía ayer a Nacho Álvarez es como tener cuidado con la ley de usos del tiempo que es a lo que vamos en la Realpolitik yo me alegro mucho Yolanda Díaz lo anunció hace poco está en el acuerdo programático os puedo decir que he preguntado llevo dos semanas preguntando como loco a todos los fontaneros y fontaneras de la nueva política y no he conseguido que nadie me diga todavía cómo se está diseñando esa ley de usos del tiempo es verdad que la prioridad es la reforma laboral porque la reforma laboral va a suponer una actualización de la negociación colectiva derogar los elementos que neutralizaron la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de negociar su tiempo sus condiciones de trabajo en general y bueno yo entiendo las prisas de H. Bildu en este caso de aquel acuerdo que firmamos en su momento pero yo de buena tinta sé que el gran elemento que nos va a permitir acabar este año con una reforma laboral es que la Unión Europea nos está diciendo que no podemos dirimirnos Nacho Alves lo dice así es como la Unión Europea nos ha dejado hacer lo que queremos hacer pero con una condición que lo hagamos ya porque lo que no puede ser si fuese por la COE podríamos estar otros tres años negociando la reforma laboral entonces bueno la patronal vasca es del mismo signo ideológico que la patronal española y en este caso pido pues bueno no pido paciencia porque yo creo que hay que empujar pero en cualquier caso va a haber a final de este año reforma laboral que espero que podamos celebrar todos y todas en todas las naciones de España esta ley de uso del tiempo tiene riesgos porque como decía puede llevar a un tema de reducción voluntaria de jornada y demás pero es verdad que si nos acogemos a la experiencia francesa donde la ministra de trabajo Martín Aubry en el año 98 hizo la ley Aubry 1 y luego en el año 2000 hizo la ley Aubry 2 que fue la ley de generalización de las 35 horas en Francia es un tema que tengo investigado y sobre lo que hemos escrito con Miquel de la Fuente pero en cualquier caso yo les decía a los compañeros vamos a hablar de la ley Díaz 1 para darle un componente de que habrá una ley Díaz 2 en la cual generalicemos las 34 horas en España parece que les gustó Nacho Álvarez sonreía cuando nos reunimos ahí en la vicepresidencia pero vamos la ley Aubry 1 tampoco es la panacea porque es que al final la política es imperfecta como la humanidad y es verdad que yo estos últimos días estoy revisando el proyecto de ley bueno también es curioso porque la ley y la política tiene un elemento de que hay que consolidar los cambios por ejemplo en Francia se hicieron las 35 horas pero luego llega un tal Sarkozy que os sonará porque ahora va a ir a la cárcel estuvo en la convención del PP el otro día y Sarkozy claro si tú reduces la jornada laboral máxima legal pero desfiscalizas las horas extras flexibilizas el tiempo de trabajo es decir si no es más caro hacer horas extras si vale lo mismo una hora extra que una hora normal que es lo que hizo Sarkozy neutralizas el poder de cambio de las 35 horas entonces habría que buscar cómo blindamos en una ley de usos del tiempo una ley 10-1 si queréis podemos intentar llamarlo así por darle ese componente pero en cualquier caso habría que otra vez cogiendo al PSOE por donde podemos agarrar sus reivindicaciones históricas históricas las horas extras la limitación de horas extras de forma sustancial y luego la reorganización de tiempos en términos del derecho al cuidado y de la generalización de que los trabajos de cuidados tenemos que realizarlos de forma igualitaria hombres y mujeres y el mundo económico tiene que subordinarse al mundo de la vida que es como algo que gracias al movimiento feminista llevamos mucho tiempo escuchando a mí esto de la flexibilización racionalizacioneros me parece que tiene riesgos Miguel de la Fuente lo suele decir siempre porque tenemos esta cosa de en una reducción del tiempo de trabajo los empresarios y digo los empresarios no como el mal sino como la clase empresarial incluso más proclive al avance social por un tema de bueno vamos a generar porque la reducción de jornada genera menos sinestralidad genera una clase trabajadora más satisfecha con el trabajo genera menos accidentes laborales menos absentismo es decir yo creo que la patronal tiene incluso elementos claros de mejora en una reducción de jornada y también en un aumento de los salarios porque no vemos que una parte del empresariado tiene su volumen de facturación ligado al poder adquisitivo del 90% de la población que vivimos de nuestro salario entonces yo creo que la patronal no representa al empresariado yo creo que ahí tenemos que empujar otra gente los izquierdistas nos dirán ah los de Podemos os estáis reformando bueno es que gobernar un país no es hacer política para los convencidos y las convencidas en cualquier caso limitación de las extra-racionalización de ellos el problema que puede tener también eso es que los empresarios siempre van a intentar que la reducción de la jornada no traiga nueva contratación porque es la tendencia espontánea natural del capitalismo entonces hay que conseguir y esto lo discuto yo con los errejonianos que van a poner en marcha la experiencia piloto es como hay que financiar la creación de nuevo empleo o sea porque si tú das dinero a los empresarios por reducir la jornada todo el empresariado del mundo va a querer que haya reducción de jornada si les pagamos dinero gratis por reducir jornadas todos los empresarios se van a apuntar el tema es si tenemos me decía Héctor Tejero no si nosotros en nuestra experiencia no estamos pensando en su generalización pues sí tío tenéis que pensar en una cosa que hagamos una experiencia piloto me decía ayer 1200-1300 empresas para que podamos ensayar lo que va a ser para el conjunto de empresas españolas la ley Aubri 1 a la ley Aubri 1 se acogieron ¿cómo es? 23.000 y pico empresas la del 98 digo la primera la que no era la que era incitativa no coercitiva la que no era la de las 35 horas en la ley Aubri 1 en Francia se acogieron 23.000 y pico empresas y supuso una reducción de jornada para 2.700.000 trabajadoras y trabajadores lo cual podría ser un objetivo razonable para la ley Díaz 1 digo por mantener un poco yo ahí mi caballo de batalla simbólico con este tema y por terminar 34 horas en España Nacho Álvarez nos lo pidió en su momento hay que calcular cuánto cuesta yo se lo dije al UGT joder 32 horas muy bien pero los periodistas os van a decir que cuánto cuesta esto no los políticos tenéis que calcular y tal y yo ya total que el técnico según salió las 32 horas del UGT ya estaba replicando la herramienta de cálculo que Verónica Castrillón otra profesora de la Universidad del País Vasco y yo tenemos para calcular el aumento el coste de la reducción del tiempo de trabajo la UGT ya estaba dándole a la maquinita con nuestra ecuación para ver cuánto costaba las 32 horas claro le salía muy caro porque evidentemente 32 horas es más caro que 34 más caro que 35 etcétera eso sí no podemos aceptar el marco de este de la agenda 2050 de que las 35 horas vienen para 2050 porque igual estamos aquí todos muertos y muertas para 2050 igual ya el cambio climático esto ya es Mad Max entonces tenemos que hacer avance tenemos que conseguir que la reducción del tiempo de trabajo sea ya Michel Husson un economista francés que acaba de fallecer que es el histórico que ha reivindicado e investigado la reducción del tiempo de trabajo dice que el capitalismo o sea el obrero y la obrera tiene que reivindicar la reducción del tiempo de trabajo siempre permanente porque esa es la forma de arrancar los aumentos de productividad a la parte asalariada y luego tenemos que tener una reducción del tiempo de trabajo que sea sustancial es decir que no sea pocas horas que no sea una horita o dos sino cuatro o cinco y luego que sea equitativa es decir que no sea solo para las mujeres y que sea redistributiva porque esto es otro de los temas nosotros termino ya nosotros tenemos calculado que la reducción generalizada de las 24 horas en España costaría unos 15.000 millones de euros a las empresas pero habría unos 7.000 millones de entradas fiscales nuevas por IRPF por aumento de recaudaciones y eso sin calcular el efecto expansivo el efecto keynesiano del multiplicador o sea estaríamos hablando de unos recursos públicos que el Estado podría utilizar para financiar esa reforma en el mundo empresarial evidentemente aquellos y aquellas empresas que no intenten reorganizar sin contratar y que suplan la reducción del tiempo de trabajo con nuevas contrataciones que en el caso de las 34 horas supondría 400-500.000 empleos en España como también han calculado Paroma, Villanueva y Luis Cárdenas que también trabajan en la órbita de esta organización muchas gracias Bueno pues muchas gracias a las tres tenemos bastantes preguntas y voy a tratar me toca subjetivar un poco las preguntas que van llegando y las estoy intentando agrupar en grupos en bloques creo que tenemos un bloque por ahora que tiene que ver con cuestiones de renta básica de decrecimiento de cuidados que si queréis entramos al final tenemos un bloque estrictamente político al respeto bueno de las digamos de las cuestiones de apoyos o no en función de respeto a a los acuerdos programáticos etcétera etcétera que lo dejamos para el medio y simplemente bueno creo que hay otra parte aquí que son como entiendo que como preocupaciones más de cómo trasladar al día a día de los trabajadores y las empresas las cuestiones que estamos diciendo diciendo aquí entonces si queréis esto son preguntas dos preguntitas muy concretas que creo que voy a leer básicamente por una parte hay una que bueno nos dice cuando hablamos de temas laborales no todos los trabajadores trabajan en grandes empresas ni son funcionarios cuando vamos a hablar de los trabajadores de la pequeña y mediana empresa qué mecanismos articulamos a este respeto para resguardar sus derechos y bueno hay otra que también estaba en este bloque que yo acabo de hacer que dice la empresa privada recibirá algún tipo de subvención o ayuda por la reducción de la jornada laboral que en principio está inicialmente bueno contestada no contestada pero sí la acaba de tocar John Bernat por hacer un bloque con esto si os parece intentamos hacer una cosa de tres minutos cada uno en este ámbito y luego vamos a cuidado renta básica y de crecimiento y a cuestiones políticas yo tengo la sensación de que de alguna forma bueno sin ir más lejos hay dos compañeros y compañeras en esta mesa que vienen de un territorio como es Euskal Herria que tiene una situación a nivel laboral económico digamos de tasas de empleo pues que es mejor que otros territorios del Estado yo tengo la sensación o creo que es así que cuando hablamos de este tipo de cuestiones de reducción de jornada laboral pues es más sencillo en aquellos territorios o lugares o sectores donde hay una sindicación fuerte en aquellos espacios donde digamos hablamos de trabajos masculinizados como se ha dicho aquí y también donde hay un huélfaro digamos un sistema económico y de estado social más fuerte como veis digamos en las desigualdades que hay también en el propio territorio al respecto del territorio del Estado al respecto a estas tres cuestiones digamos cómo podemos encuadrar un marco normativo que de alguna forma bueno dé respuesta a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras en contextos de sindicación diferente de digamos mercados laborales más o menos masculinizados o sectores más o menos masculinizados y en definitiva un territorio donde pues no es lo mismo los niveles de desempleo que hay en determinadas zonas del Estado que bueno en Euskal Herria de lo que puede haber en otras partes que están muy afectadas y golpeadas por el desempleo entonces no sé si queréis intentamos hacer una cosita breve con esto y pasamos después al otro bloque autogestionémonos muy rápido es muy importante que entendamos que la reducción del tiempo de trabajo no puede pensarse solo para las grandes empresas para las tecnológicas y para las empresas industriales la industria vasca no va lo bien que pensáis por sobre todo la vizcaína que va fatal pero sería injusto decir que la reducción del tiempo de trabajo cada empresa tiene que financiarse a sí misma porque directamente nos cargaríamos un montón de empresas trabajo intensivas y se favorecería que solo lo puedan hacer las empresas con grandes beneficios muy tecnológicas lo que llamamos los economistas las capital intensivas nosotros no somos fiscalistas y nos gustaría por ejemplo catedráticos de economía como Ignacio Zubiri de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco buscar la forma de un mecanismo fiscal de financiación de la reducción del tiempo de trabajo que permitiese que todas las empresas financiase la reducción del tiempo de trabajo de todas las empresas y los costes de nuevas contrataciones se pudiesen detraer de algo así como una cuota fiscal o un impuesto del reparto o un apartado en el impuesto de sociedades ahora que se va a reformar el impuesto de sociedades es el momento de meter elementos de avance social y feminista también en el impuesto de sociedades en el mundo empresarial que es donde hay que meterlo como siempre dice Amaya Orozco la economista feminista afincada en Bilbao las ayudas a la contratación y en este caso por ejemplo una cuota fiscal que se pueda detraer los costes de nuevas contrataciones hasta el punto de llegar a darte una cuota negativa es decir que las empresas reciban recursos para contratar y que se incentive que las empresas contraten en el momento de reducción del tiempo de trabajo y que no hagan la reorganización que os decía de intentar reducir el tiempo de trabajo sin contratar es un elemento importante y luego lo del sector público y el privado es que la reducción del tiempo de trabajo yo no sé si fue Lenin que decía que los trabajadores públicos tenían que dar ejemplo y no estar por encima de los privados yo no apoyaría a priori que solo se haga en el sector público porque creo que no es pedagógico y creo que además nos saltaría un montón de gente que diría ya está los de Podemos de las universidades y del sector público y tal y los currelas del sector privado pero es verdad que son dos partidos muy distintos porque el sector público hay que financiarlo íntegramente y el del sector privado lo tienen que financiar las empresas a las cuales podemos ayudar yo creo que estaría bien avanzar en las dos patas y por ejemplo la ley de uso del tiempo no lo sé porque ya os digo que todavía no hay borradores pero yo creo que así seguro va a ser una ley de uso del tiempo para trabajadores públicos y privados y yo creo que eso es razonable pero en cualquier caso para el caso vasco sí, la ventaja que tenéis los españoles respecto a los vascos Antonio es que aquí gobierna una fuerza de izquierdas que tiene una consonancia con los sindicatos y en Euskal Herria gobierna una fuerza que tiene una contemporización con la patronal total o sea, el PNV apoya lo que diga la patronal aunque sea que hay que tirar obreros y obreras por los barrancos y en este caso el marco de negociación colectiva lo comentaba antes Olaya impide a los sindicatos vascos a los alberchales y a los federales o como los queráis llamar comisiones y aujete vascos les impide abordar grandes cuestiones de reformas de avance social entonces bueno la industria vasca sí, claro la CAF la mejor empresa de España que está en Beasain pues sí, hace trenes para Nueva York para Sao Paulo para Shanghái pues evidentemente tienen un convenio de reducción de jornada del copón pero claro nosotros lo que defendemos es el avance social para todo el mundo no el avance social para las partes de la clase obrera que trabajan en las mejores empresas sí, pues siguiendo un poco siguiendo con lo que decía Ion avance social y mejoras para todo el mundo y en todo el territorio del Estado español sin duda yo tengo un compañero Ander Rodríguez que fue diputado de política social cuando gobernamos en la diputación de Ipuzkoa y él en diferentes intervenciones lo decía de bromas cuando le planteaban ciertas preguntas pero siempre decía estamos en favor del reparto de la riqueza no de la pobreza o sea faltaría más dudarlo entonces cuando se habla de las diferencias que podemos tener en el País Vasco y en otros territorios del Estado español yo lo que pienso es que tenemos que buscar marcos globales como se está haciendo ahora en el Gobierno de Madrid y estamos llegando a diferentes acuerdos y pactos gracias como decía antes a esas alianzas de izquierdas creo que cada vez más necesarias en Euskal Herria también por lo que acaba de comentar Ion respecto a la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco pero claro no podemos equiparar por ejemplo un salario mínimo interprofesional igual para todo el Estado español porque no es para nada lo mismo vivir en el Valle de la Serena Extremadura pueblo de mis abuelos al que le tengo mucho cariño y al que voy todos los años que vivir en Onda Arribia en Zaraut en Tolosa es que no hay comparación entonces digo a nivel de coste de vida de vivienda y demás entonces lo que quiero decir es que apoyamos evidentemente que haya un marco global un marco un suelo base pero luego creo que hay que respetar también las particularidades de cada territorio y más cuando hay territorios como el nuestro o países como el nuestro en el que tenemos también una serie de competencias todavía no transferidas por desgracia pero una serie de competencias que hay que respetar y al igual que estamos diciendo con el ingreso mínimo vital que nosotros ya tenemos nuestro marco de protección social por suerte y por muchos años de lucha social y sindical que mejoran por ejemplo los planteamientos del ingreso mínimo vital pues que con el tema de las jornadas laborales el salario mínimo interprofesional y demás pues también tiene que haber un respeto hacia esos marcos y bueno se puede trabajar en sintonía y llegar a acuerdos macro pero también respetando luego esos espacios y esa autonomía y sobre la empresa privada hablaba antes John del modelo francés pues por ejemplo estoy de acuerdo con lo que se decía de las grandes empresas que también hay que hacer propuestas para las pequeñas y por ejemplo estoy pensando en personas autónomas o autónomos que tienen pues que son solo una persona en su negocio porque la ley francesa fue muy criticada por ejemplo porque planteaba el tema de la jornada 35 horas si no me equivoco para empresas mayores de 20 empleados al principio eso es y bueno pues que todo eso también falta concretar y ver cómo se plantea y cómo lo hacemos y en el caso de los funcionarios creo que es más fácil en una parte por ejemplo con las prácticas que os comentaba en la primera intervención porque son decisiones políticas que se toman bueno con voluntad política y presupuesto obviamente pero evidentemente no podemos centrarnos en ese sector y de hecho las encuestas hoy en día o los datos que os decía antes de el sindicato la dice que el x por cien de los trabajadores vascos ya trabajan 35 horas son datos que tampoco son muy fiables porque están estoy pensando en euskera no sé cómo se dice sobre representados los funcionarios y el sector y el sector público entonces son datos que nos reflejan luego la realidad de todo esto de las horas extra y demás que queda fuera del recuento bueno Tone pues me parece que no me nada hablar ahora de a ver sí Tone que gracias por las preguntas porque creo que está muy bien hablar ahora de políticas laborales y concretamente las dos cosas que ha sacado que pasa con las pymes con quienes no son grandes empresas y funcionariado y que pasa con las subvenciones a las empresas a ver sobre sobre las pymes bueno sobre lo que no son grandes empresas y funcionariado mira cuando quieras hacer una reforma hazlo primero para los funcionarios y funcionarias y ya verás como todo el mundo lo va a desear o sea aunque sea tirarse por la ventana todo el mundo va a querer lo que se ponga para los funcionarios y funcionarias o sea que es una forma de ir abriendo cultura aunque en las pymes sea más difícil de implementar y a mí me parece que no se puede seguir subvencionando todo subvencionando subvencionando cada cosa que quieras hacer venga subvenciones a las empresas lo que hay que hacer es crear las condiciones y hacer regulaciones yo creo que tú lo has estudiado y me encanta luego hablamos porque bueno yo vivía en Francia cuando se implantó a las 35 horas y precisamente se implantó primero en el sector público y en las grandes empresas estaba todo el mundo súper contento y eso sería la segunda ley verán del 2000-2001 y eso eso fue regulación o sea eso no fue dar dinero pero pero bueno estaba estaba funcionando lo echaron atrás por el neoliberalismo pero no porque no estuviera funcionando ni porque hubiera estudios que dijeran que había bajado la productividad entonces creo que sobre lo de las horas extras que también quería decir querido John las horas extras más los hombres mira remuneradas remuneradas sí 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 ya 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 que sí que estoy de acuerdo pero que a mí me parece que eso me saca el tema del tiempo parcial las horas extras no pagadas y todo eso pagadas y no pagadas o sea es verdad que los hombres hacen muchas horas extras cuando tienen porque tienen mucho jornada completa y luego encima se quedan hasta las 10 de la noche pero el tiempo parcial es tremendo el tiempo parcial es que es el de las mujeres que te contratan a tiempo parcial bueno también ahora ya hombres porque se precariza pero te contratan a tiempo parcial y estás todo el día del mundo pero cuando viene la inspección ah es que justamente este tiempo era donde estabas o sea el tiempo parcial igual que el empleo temporal hay que regularlo para lo necesario o sea que ojo con eso que hay muchísimas mujeres que están teóricamente a tiempo parcial trabajando 40 y tantas horas y lo de las lo de las 35 horas no 34 pues mira 34, 32, 30 serán un número muy bonito desde luego es muy popular cuanto menos más popular pero a mí me recuerda esto de una vez que una estaba vendiendo un piso y llamé y era diciembre y me dice bueno esto es a este precio pero en enero si no lo he vendido lo subo o sea claro si no hemos conseguido las 35 horas ahora vamos a por 34 vamos a por las 35 pero bien que es lo que es que lo que realmente necesitamos hacer las reformas bien o sea no ser populistas o sea ir a lo práctico a lo que se puede hacer conseguir el mejor el mejor acuerdo y hacerlo bien o sea no meter no meter trampas y hablando hablando de trampas esto de esto de la lo que dices de el punto 7.1 no era sobre reducción de jornada era sobre los permisos el punto 7.1 era sobre completar del acuerdo de gobierno era completar la reforma de los permisos eliminando las trabas a la no simultaneidad o sea supongo que será arreglar las trampas que decimos en la pina o sea que se quite a las empresas a la potestad de decirte que no a unas fechas que le convenga a tu bebé que te tomes el permiso y quitar esas seis semanas de obligatoria simultaneidad entonces bueno yo sigo sin entender porque eso no se ha hecho pero y luego sin embargo lo de que los hombres se reduzcan la jornada es un objetivo que por favor ¿por qué no dejamos de tener ese objetivo? no se va a conseguir no se ha conseguido en ninguna parte del mundo ni en ningún momento histórico que los hombres reduzcan las jornadas para cuidar las reducciones de jornadas se las toman las mujeres entonces lo que vamos a hacer lo que tenemos que hacer es que nadie se tenga que reducir las jornadas y lo último ya perdonadme un medio minuto la cuestión es ¿se arreglará con la reducción de jornada por ley y tal se arreglará la situación igual que con muchas otras cosas? yo os lanzo una reflexión a cuenta de lo que ha dicho mi paisana bueno tus abuelos eran mis paisanos pues se dice no no se arreglará la división sexual del trabajo porque ahora esto se dice mucho porque ahora los jubilados no comparten porque ahora la cosa es así porque ahora los papás no cuidan pero es que no estamos hablando de lo que pasa ahora estamos hablando cuál será el efecto de las reformas que hay que hacer entonces hay aquí dos dos extremos que se juntan que se tocan como decía los extremeños se tocan un extremo es que la gente que no se lo cree que no se cree que la cosa pueda cambiar y entonces le dices pero con esta reforma pero se ha demostrado pero no, no, no la cosa no puede los hombres no van a cuidar nunca o no sé qué no va quienes no se lo cree feministas que no se lo creen y luego quienes no lo quieren y entonces estos dos extremos pues resulta que se juntan para que las reformas no funcionen por eso lo que os digo por favor creeros las evidencias científicas que existen y que las reformas tienen un efecto que no es lo que está pasando ahora sino lo que pasará con las reformas que ya sabemos que en otros países hay indicios que con reformas parecidas ha pasado tenemos demasiada experiencia ya para saber que puede funcionar y que no puede funcionar muy bien pues avanzamos al siguiente bloque de preguntas que nos mandaron con tres bueno dos temas que sobrevuelan siempre el debate sobre todo desde los movimientos y que a veces están un poquito más todavía no los hemos penetrado suficiente creo en lo legislativo como son renta básica y de crecimiento ahora os leo las preguntas que son varias y una pregunta específica de cuidados si queréis os las leo ahora entonces tendríamos la parte de renta básica un poco como si pensamos que la renta básica tiene que ver con esto cómo puede operar en un sentido positivo o negativo leo ahora las preguntas cuestión de crecimiento y el tema entonces de renta básica hay dos preguntas una básicamente son similares la renta básica universal es un tema en sí mismo en esta etapa de automatización robótica quizá concebir la vida de las personas dependiendo exclusivamente del trabajo y del consumo de conseguir ayudas no parece lo más realista ¿qué papel puede tener la renta básica universal para vosotros en lo que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral y la materia que estamos hoy debatiendo en esta mesa y la otra pregunta bueno un poco lo mismo ¿qué pensáis de la renta básica universal? ¿cómo influiría en lo que estáis diciendo? Decrecimiento ¿cómo unir la reducción de la jornada laboral de trabajo pagado con un decrecimiento del consumo y una vida saludable y digna de ser vida para todas las personas? una pregunta específica y otra compañera o compañero dice precisamente al respecto de esto si creemos que es posible que en el Estado español surja un partido estrictamente crecentista como hay en otras partes y en definitiva ¿por qué creemos que hasta ahora no había surgido la palabra de crecimiento en un debate como el que estamos teniendo en esta mesa? y bueno por último hay una pregunta específica para cuánto una reforma para comenzar a valorar realmente los cuidados si queréis entonces hablamos un momento eso renta básica de crecimiento y una reforma que estrictamente aborde cuidados en función de lo que dicen las compañeras que están aquí orden como queráis empieza Solaya vale pues justamente con el tema de la renta básica ha empezado si no me equivoco el 18 de diciembre creo que empezó la recogida de firmas en Oscar Herría para el tema de la ILP que van a llevar al gobierno vasco con el tema de la renta básica y demás y bueno pues en nuestra opinión vuelo un poco al debate o al hilo de antes por suerte tenemos mecanismos de protección social vascos que creo que van más allá de ciertos planteamientos que se hacen en la renta básica y obviamente lo vemos como algo positivo que haya una renta básica universal también se planteaba la renta para los menores y bueno ha habido distintos planteamientos en el Estado español y también en Euskal Herria pero insisto en la particularidad de cada territorio y desde allí creemos que tenemos planteamientos que van mucho más allá que a día de hoy ya están en vigor con muchas mejoras porque los últimos años sobre todo de la mano del PSOE ha habido muchísimos recortes en el sistema vasco de protección social y ahora con el PNV también pero bueno que se iniciaron en la época de Pachi López y bueno pues nosotros apoyaremos todo ese tipo de iniciativas pero creemos que allí empiezan bueno pues con algunos planteamientos que a nosotros nos generan bastantes dudas sobre todo por esto del café para todos pues no café para todos café con matices dependiendo de la zona de la situación y del marco jurídico de cada territorio y con el tema de la reforma de los cuidados me imagino que los que estáis aquí o mis compañeros de mesa conocerán mucho más que yo yo lo último que he podido leer en prensa fue que el 20 de septiembre se formó la mesa de los cuidados si no lo tengo entendido mal en el gobierno de Madrid y bueno pues para para mí eso es un avance porque como llevamos diciendo durante toda la mañana el tema de laboral tiene que ir de la mano de una reforma de los cuidados de una reorganización social de los cuidados y creo que mesas de ese tipo son totalmente necesarias en todas las instituciones de hecho allí también ha habido varios planteamientos parecidos tanto en el gobierno vasco como en las diputaciones que hasta ahora se han rechazado y todos estos planteamientos de crear territorios de cuidados y acuerdos institucionales y demás que bueno que suenan muy rimbombantes luego habrá que ver en qué caen en la práctica pero bueno me parece que como paso yo creo que María igual lo podrás valorar mejor pero creo que es un avance y que será algo positivo le das tú María vale bien bueno sobre a ver la renta básica es un tema en sí mismo estoy completamente completamente de acuerdo vamos que me pongo para que no para no pasarme completamente de acuerdo que la renta básica es un tema en sí mismo es un tema que cuando cae en un debate ya es como una piedra que cae en el agua y ya lo oscurece todo yo no estoy yo estoy en contra de la renta básica universal universal porque yo estoy por una política social que dé a cada cual según sus necesidades y recaude de cada cual según sus posibilidades creo que esa es la base de la redistribución de la solidaridad y bueno entonces creo que yo no necesito que me den nada porque yo tengo ya mi jubilación y tengo mi yo tengo mis ingresos entonces yo no necesito que me den nada lo que necesito es que yo si tengo si me pasa algo toca madera pues entonces yo tenga mis servicios públicos yo tenga lo que se necesita o sea cuando tenga necesidades bueno sobre el decrecimiento lo mismo yo creo que la cuestión o sea crecer o no crecer esa no es la cuestión porque todavía tenemos mucho que crecer en actividades ecológicas y el cuidado es la actividad más ecológica el cuidado es no deslocalizable es verde porque no contamina y es de utilidad social entonces tenemos mucho que crecer en cuidados mucha gente a la que cuidar mucho empleo que crear y también en cuestiones verdes verdes de verdad no verdes de capitalismo verde pues los bosques cuidar la naturaleza cuidar la naturaleza y cuidar a las personas es en lo que tenemos que decrecer y tenemos que decrecer en todo lo demás yo os aconsejo la economía rosquilla es un libro se llama economía rosquilla de Kate Rower que ahí cuenta cuenta todo bueno cuenta el planteamiento teórico y luego en cuanto a una reforma que valore los cuidados mira yo os tengo que decir valorar los cuidados no es darnos palmaditas en la espalda a las mujeres vale no es decir que bien lo hacéis los cuidados son importantísimos no no valorar los un estado que valore los cuidados es un estado que pone medidas para que el cuidado se haga en condiciones dignas y se reparta entonces y provea los servicios públicos que son necesarios entonces para eso está todo inventado todo calculado Viviana Medialde y yo en 2013 hicimos un documento de 40 páginas para Podemos que Podemos se comprometió a pasarlo a la militancia y a los círculos y que fuera un documento de debate no aceptarlo porque sí sino un documento de debate que luego hubiera otros etcétera que luego eso no se hizo pero bueno se llamaba reorganización del sistema de cuidados un elemento clave para el avance democrático y la recuperación económica o algo así bueno luego yo he seguido investigando mucho sobre esto y en el Instituto de Estudios Fiscales donde yo dirigía la línea de investigación políticas públicas e igualdad de género hicimos dos estudios uno sobre atención a la dependencia y otro sobre atención a la infancia que son los dos bloques de los cuidados porque a ver peinarme también es cuidado pero ya me peino yo sola ¿vale? y limpiar la casa también lo hago yo sola el problema el problema es la dependencia y la infancia ¿no? y os aconsejo que visitéis una página que es cuartopilar.es donde hemos hecho un manifiesto que lo podéis firmar online entre Vicente Navarro Mercedes Sastre Rosa Martínez Cristina Castellanos y yo estas investigadoras eran las que han hecho estos estudios del Instituto de Estudios Fiscales que ahí están linkados también ¿no? y también que visitéis la página de la Pina o sea que ¿para cuándo la contestación a la pregunta ¿para cuándo una reforma que valore los cuidados? pues aquí están las reformas está calculado el coste está hecho un plan a diez años es perfectamente asumible exige un aumento de presupuesto pero se recupera justamente en impuestos en cotizaciones sociales en bienestar social y vamos esto esto es el gran negocio de los países nórdicos el boom económico de Suecia fue a raíz precisamente de este tipo de reformas que incorporó a las mujeres al empleo pero creó muchísimo empleo justamente ¿no? y el sector servicios se fue para arriba etcétera etcétera bueno me he pasado un poco vale bueno agradecer las preguntas son muy interesantes a ver primero yo no estoy de acuerdo con el diagnóstico de que los robots van a sustituirnos creo que quien dijo eso Jeremy Rifkin un asesor de Bill Clinton en el año 95 con el fin del trabajo se equivocó o sea dijo sí va a dejar de haber administrativas y ya no va a haber trabajo intermedio y es falso o sea simplemente los ordenadores han aumentado la potencia de procesamiento de información pero no ha dejado de haber trabajo de procesamiento de información de hecho hay más que antes con un nivel de capacidad infinitamente mayor en cualquier caso la tesis del fin del trabajo el señor se atreve otra vez a seguir diciendo que se va a acabar el trabajo o los robots y tal yo creo que eso no va a suceder en cualquier caso la renta básica no es de ser universal la renta básica de ser no es porque no hay trabajo es porque hay que garantizar el derecho a la vida el derecho a la vida se puede garantizar con servicios públicos con cuidados remunerados o con un montón de políticas sociales de diversa índole o dando a la gente dinero y que cada uno vea yo creo que esto tiene sus riesgos Ander Rodríguez que lo has citado antes que de hecho tengo que decir aquí que cuando estuvieron en la diputación de Guipúzcoa cuando estuve en la época Bildu hoy en día EH Bildu con Laura Gómez que ahora ha estado en el Ministerio de Igualdad aquí trabajando financiaron nuestra primera investigación en la reducción del tiempo del trabajo entonces también hicieron una proyección de la renta básica universal para Guipúzcoa me volverá a decir Antonio sí pero en Guipúzcoa con las grandes empresas industriales y no es lo mismo que en Extremadura y Andalucía pero en cualquier caso al final Luis Torrán es que nosotros le invitamos con Albert Rezio y con Eduardo Garzón a una jornada en Donosti de la complementariedad de estas políticas Nacho Álvarez otra vez le digo vais a pensar le tengo en mi cuarto puesto así a Nacho Álvarez así en la foto pero su director de gabinete Ricardo Molero siempre en el primer ciclo de Podemos decía bueno a ver ahora todo el mundo quiere que hay de lo mío de lo que yo reivindico de lo que yo investigo y en cualquier caso la política pública es un mix de conjunto de políticas y todo no se puede hacer Manolo Saez que es un estupendo militante de baladre rentabasiquista pero no la rentabasica un poco así no la rentabasica la buena la feminista la ecologista la top y yo una vez le llegué creo así en privado a convencer en unas jornadas de economía crítica y decir a ver Manolo no vamos a poder dar a todo el mundo 800 euros en España entiéndelo tío y al final nos pusimos de acuerdo un poco pusimos de acuerdo igual es mucho decir una renta básica por ejemplo infantil por ejemplo para todos los niños y las niñas que hubiesen cuando los niños no pueden trabajar pues que hay un salario infantil y que sea un salario infantil universal no condicionado al estatus al trabajo de los padres hay gente que me dirá no pero es gente que no lo necesita bueno pues que no lo pidan o podemos aplicarlo como hizo Lula con la renta básica en Brasil bueno hacemos el derecho a la renta básica universal pero primero que lo empiecen a cobrar los pobres y luego ya según vayamos teniendo más recursos llegaremos a un momento en que todo el mundo lo pueda cobrar en cualquier caso yo creo que esta proyección que se hizo en Guipuz que la hizo Luis Torrens el equipo de Raventos y esta gente que lo reivindica muy bien pero bueno es que lo proponían bonito porque hablaban de una reforma del IRPF donde el 70% de la gente le tocaba pagar menos y el 30% le tocaba pagar más y la gente que no tiene ingresos le toca el impuesto negativo de Milton Friedman que también aquí es curioso la historia como es que al final reivindican algunos y algunas el impuesto negativo de Friedman en cualquier caso renta básica discutamos pero bueno creo que hay otras prioridades en este caso para las poblaciones que más lo necesitan y para un sistema público de cuidados de crecimiento antes no lo he dicho y lo discutía con María al principio lo de los cuatro días yo sé que tengo constancia que a la vicepresidenta Díaz le molestó que esto de los cuatro días entre en agenda y de repente se hable dos cuatro días yo he intentado convencer y creo que lo he conseguido a la gente que va a llevar la experiencia piloto de compromiso en Valencia y la experiencia piloto que se va a aprobar ahora de la española a que hablen de 32 horas porque en realidad el cómo se distribuye por ley cuando se hace una reforma por ley tú puedes o debes hacer marcos de aplicación por negociación colectiva pero el marco regulatorio general no puede considerar que un día menos de hecho lo de un día menos ¿por qué lo digo? porque es verdad que en un punto de vista decrecentista descolapsar las ciudades los viernes y que no haya los desplazamientos y que la operación salida de fin de semana no se colapse con la operación vuelta al trabajo del viernes puede tener un efecto bueno sobre todo en las grandes ciudades pero en cualquier caso como bien dicen las feministas la reducción del tiempo de trabajo debe ser diaria porque los cuidados son diarios entonces es una prioridad creo que en su momento cuando salió programáticamente lo de los cuatro días creo que fue Carolina del Olmo o sea la gente así que dijeron no no es que la cuestión es diaria y los cuidados son diarios y demás en cualquier caso bueno pues yo entiendo también los decrecentistas que reivindican los cuatro días los verdes europeos que en Francia y en Alemania son muy fuertes bueno de hecho ahora van a gobernar en Alemania y esperemos que puedan aliarse para ganar las elecciones en Francia bueno pues lo de un día menos pues también tiene un seguro hay gente que trabaja seis días reducción a cinco es importante y lo de la evaluación de los cuidados vivía en la media aldea con la que María hizo este informe que ahora es directora de consumo del gobierno de España y que en su momento fue la primera responsable de economía de Podemos yo creo que estas cuestiones las están poniendo en agenda el tema es que tenemos la fuerza que tenemos tenemos la capacidad que tenemos yo creo que si hay un partido que ha conseguido meter la agenda feminista de los cuidados en el debate político ha sido Podemos quiero decir es verdad que también hay un sector feminista del PSOE que con otro paradigma de feminismo también ha introducido estos debates yo creo que se ha pluralizado la incidencia política del feminismo gracias a Podemos entonces la evaluación de los cuidados el plan corresponsable que acaba de aprobar en marzo el Ministerio de Igualdad a ver a mí no me ha gustado mucho porque no habla de reducción del tiempo de trabajo habla de cuidados remunerados de remuneraciones por cuidados cuidados profesionalizados que hace falta cuidados sobre todo para las situaciones de dependencia y de infancia pero también tenemos que hablar de los cuidados de los autocuidados en este caso la reducción del tiempo de trabajo para tener tiempo para cuidar e insisto yo si se pudiese por ley haría mecanismos obligatorios para hombres o sea pero María dice no es que algunas dicen que no se puede bueno ya pues que en esta organización lo que es la tradición es decir que si se puede entonces pues bueno sin más oye puedo decir una cosa a ver yo yo lo de los mecanismos obligatorios para los hombres bueno más allá de que se pueda o no se pueda sería muy impopular pero es que sobre todo no es necesario o sea hablar es que es como otros dos extremos hablar de que sea obligatorio para los hombres que se fastidien ahí que no sé qué pero luego en realidad darle la posibilidad a las empresas de impedirles tomarse un permiso si ellos quieren es que es la realidad que estamos viviendo o sea no vamos a hacerlo bien con cosas que sabemos que funcionan no hace falta obligar a los hombres basta con ponerles una alfombra buena y que y que entren que entren por medidas equitativas a la igualdad solo vamos a llegar ampliando derechos no vamos a llegar fastidiando a nadie porque es imposible no lo vamos a pero quería decir una cosa sobre lo de las rentas mínimas solo esta pequeña aclaración a ver yo estoy en contra de la renta básica universal pero las rentas mínimas y las prestaciones universales por criatura las prestaciones universales por criatura que están en los países nórdicos establecidas aquí hay pero tan miseria que casi que no hay esto esto entra dentro del paradigma de a cada cual según sus necesidades porque una criatura aumenta las necesidades de la familia y las rentas mínimas lo mismo todo el mundo tiene que tener un umbral quien no tiene ingresos independientemente de si es culpa suya porque la política social no va de culpas quien no tiene ingresos necesita ese mínimo vital pero es una necesidad o sea no es darle a todo el mundo y que se las apañe porque eso para mí es neoliberalismo bueno vamos bien de tiempo nos organizamos bien los tiempos en esta mesa con lo cual si tenemos si se quiere podemos abrir un poquito alguna pregunta más no hay micros con lo cual habría que hacerla en el caso de que en el caso de que se quiera desde el sitio a viva voz entonces no sé si hay preguntas por aquí alguna compañera o compañero que quiera hacer alguna la hago yo aunque sea de sucio quieres hacerla tú compañera digo quieres decirla tú o te la leo no te bueno no no lo leo yo si no si bueno no sería una de las posibles soluciones tanto para el problema del desempleo como para ayudar en el cambio del modelo del sector del sector productivo y económico que el gobierno empezara a promocionar y a financiar los proyectos de cooperativas de la economía social y solidaria que ya tiene como principio poner las personas en el centro la reducción de la jornada laboral economía social la posibilidad de apoyarlo más gente que quiera hablar si no nos vamos a enrollar y nos vamos a comer con una pregunta bueno pues si hay alguna pregunta más vale pero tratemos de hacer brevemente desde el sitio si os parece no pero se oye se oye se oye bien se oye solo un comentario y es que por ejemplo en mi círculo durante la pandemia pusimos en marcha un centro de información social porque había hay muchas veces que estaba que no podía hacer ningún trámite gente que no conoce cómo manejarse digitalmente bueno el caso es que en la gestión del ingreso mínimo vital ha sido un desastre vale alguna pregunta más si cerramos el vale es que llevo varios días ya con las charlas yo vengo del mundo de la exploración o sea rural y total y aparte de la renta básica para los niños que estáis comentando creo que la renta básica universal precisamente es una producción para recuperar el edificio territorial tan importante en el cambio climático y no se está hablando y la verdad me parece un sitio muy fácil porque somos poca gente para poner precisamente en piloto en experiencia piloto y tiene mucho que ver también con lo que estáis hablando vale preguntas creo que hay una más del compañero que hoy atrás y cerramos el turno y empezamos con la mesa yo simplemente llego y expulso lo que decí me suena a paraíso a maravilla porque vemos territorio donde el debate es si los coneros del campo y las mujeres de la margen trabajan de luna a domingo o no trabajan de luna a domingo pero la cuestión de los cuatro días me parece un poco tan es mejor que lo veo lo de dejar las cifras de la hora o el debate por ejemplo que va a decir hace un convenio donde se firma trabajar 48 horas a la semana y ya termino me encanta lo que ha dicho de Manolo porque es el debate de toda la vida es el chocolate del oro de manera que por fin entiendas y me gusta mucho la frase que es comenzar lo de expulsión de las necesidades y para ver el encuentro de las comunidades vamos a hacer la creación en el mundo mundial bueno hay una serie de preguntas muy breve por favor concisa concisa compañero está moviendo de la verificación de la posible aplicación en el tiempo que sea de las 35 horas o de las 32 o de las 34 pero yo también vengo de una zona rural en donde se trabaja no se trabaja las 40 horas establecidas por ley sino que se trabaja 50, 60, 70 donde están las inspecciones de trabajo donde están los indicados donde están toda la gente que puede de alguna manera poder estos inspecciones hay mucha gente que trabaja en el lunes a momento y no 8 horas 10 y 12 horas vale entonces hay una serie de preguntas vamos a hablar con la mesa un comentario digo el ingreso mínimo vital creo que todos somos conscientes de que como digamos más allá de lo que comenten las compañeras ahora en la mesa como derecho es un avance notabilísimo es evidente que bueno digamos que la carga fundamental en lo que tiene que ver con la aplicación ejecutiva pues ha caído en un ministerio que depende del partido socialista el ministerio del señor Escrivá pero es evidente que bueno se ha estado trabajando desde el grupo parlamentario pero también desde desde nuestros ámbitos de gobierno para mejorarlo creo que en lo que tiene que ver con estos presupuestos van digamos que algunas mejoras sustantivas y sobre todo va a empezar ahora la ponencia del ingreso mínimo vital en el Congreso de los Diputados donde bueno sin duda se va a mejorar notabilísimamente en lo que tiene que ver con herramientas para que sea una aplicación realmente efectiva era simplemente un comentario al respecto de esto y vamos con la mesa sí hacemos empezamos contigo María ¿te parece? bueno yo en realidad aquí quiero ser muy breve pero lo primero que quiero decir o casi lo que quiero decir es que estoy encantada de oíros o sea ¿no se oye? sí 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 ¿cuatro? ¿qué es eso? tres minutos tres minutos vale vale sí 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 no si yo en los tiempos vale tú me avisas vale genial bueno que estoy encantada de oíros que me parece que sin la participación nos vamos al traste que esto ha sido una catástrofe que las medidas llamadas covid nos han sumido o sea han congelado la ola feminista y la ola ecologista y que sin la gente en la calle sin la sin la libertad de reunión asociación y manifestación la sociedad no funciona desde luego que claro esto de la renta del ingreso mínimo vital claro que ha sido un desastre lo conozco o sea era como imposible pero claro eso hay que valorarlo antes de ponerlo porque si la solución es esa es que no había solución o sea no había solución si hemos entrado por lo que nos ha dictaminado esa organización mundial de la salud que es un ochenta y tantos por ciento privada o sea subvenciones privadas nos hemos creído todo lo que lo que nos ha dicho que había que hacer pues hemos entrado por ahí y estamos en un desastre social ecológico y yo no le veo mucha salida a menos que de verdad nos revelemos y hay una hay una web hay un manifiesto que se llama quiero que me atiendan y os invito a que vayáis a la web lo veáis y lo firméis porque porque las las administraciones públicas es que no están funcionando todo se ha caído tenemos que recuperar no la nueva normalidad tenemos que recuperar la normalidad tenemos que salir a la calle rebelarnos contra todo esto de verdad a mí yo y dejarnos de las verticalidades que suponen esto de que la gente no pueda intervenir y creernos el espejismo digital de que es lo mismo es lo mismo una charla por zoom que una que una reunión de verdad donde la gente pueda expresarse sobre todo en el movimiento en el movimiento feminista bueno muy rápido a ver muy interesante abordar la cuestión de las cooperativas la economía social y solidaria tiene también tiene sus miserias ayer en una ponencia igual algunas asististeis decían por ejemplo que tiene a veces peores mecanismos de inclusión hablaba ya de Barcelona donde la economía social es el 9% del PIB y han debido marcar el objetivo de la ciudad de Barcelona un 30% de economía social y solidaria pero sin olvidar la pata feminista también en esa cuestión que a veces se olvida un poco decía que incluso a veces más que la empresa privada quiero decir y en cualquier caso claro que la vida en el centro y las cooperativas y el poder de los trabajadores y trabajadoras para de sus medios de producción es algo que desde la política pública es un gran agente de contratación entonces la contratación a cooperativas locales y no a multinacionales de lo social del sector como sucede con un montón de actividades por ejemplo de la cuarta pata del estado del bienestar yo por menos en los territorios vascos las foralidades es la ultra privatización a las multinacionales o sea aquí en España hay gente que creéis que el PNV tiene una cara social y que son muy guays y que hacen las cosas muy bien error en parte de nuestros dirigentes aquí de Podemos que a veces por los acuerdos parlamentarios pero yo creo que es que tenerlo muy claro el modelo de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan vendrían a vivir a Bilbao si pudiesen volver a nacer o sea vamos en términos de privatización de la sanidad de la educación de la salud que es el gran elemento de la política pública la educación la salud la social o sea vamos no hablamos de fútbol cuando también pero sobre todo los temas principales el IMV voy a ver un desastre un desastre pero tampoco o sea yo no quiero aquí defender al señor Escrivá el señor Escrivá se equivocó aquí hubo un debate sobre cómo se aplicaba esto había dos debates uno cómo se aplica esto para los territorios comunes vamos a decir que no tenían España era de los pocos países que no tenían un sistema de ingresos mínimos para la gente sin trabajo entonces y luego estaban los territorios donde había que complementar con la renta autonómica aquí el PNV otra vez llevó las casas a sardina porque lo que no quería el PNV es que a los vascos nos llegue una carta del gobierno de España que a los pobres vascos a la gente que no tiene trabajo que no tiene renta y claro al final se llevó las casas a sardina que la carta sea del gobierno vasco y que lo que se pone por debajo sea la autonómica ¿sabes? o sea al final aquí hubo un problema yo creo por lo menos de aplicación autonómica y luego también de procedimiento hubo que acabar contratando a una empresa privada para que tratase dos y eres porque tampoco es fácil gestionar millones de solicitudes claro lo que hacen algunos países es darlas a priori y luego controlar y luego controlar y quitárselas pero como medida de urgencia darlas con poco control y luego a quien no cumpla los requisitos cuando tengamos tiempo de validarlos pues si tú te has colado pues entonces te la dejamos de dar pero como dice Immanuel Zubero un sociólogo experto en política social vasco es que fue diputado del PSOE aquí en Madrid el único que no votó el 135 todo se ha dicho del PSOE quiero decir hubo otro hubo dos diputados del PSOE que no votaron el 135 él siempre dice las políticas sociales siempre tienen un margen de tramposos y de tramposas pero son pocos o sea el gran avance que supondría un ingreso mínimo vital más automático más de urgencia y luego controlar a posteriori yo entiendo que se podría haber hecho así y no se ha hecho así y bueno confío en lo que nos dice Antonio plenamente en que una de las medidas de este nuevo acuerdo programático es agilizar mejorar y aumentar la cobertura de la que se habló al principio de que el ingreso mínimo vital saque de la pobreza a varios millones de personas en España termino con bueno muy bien que citéis a Kropotkin de cada uno de sus necesidades y esto y recojo lo del compañero perdón cada uno según sus necesidades y según su esposa recibir según tus necesidades y aportar según tus posibilidades me identifico totalmente con esa idea pero es verdad que nos dicen un poco maximalistas como que somos un poco maximalistas a ver los izquierdistas de toda la vida de los movimientos sociales nos dicen que nos hemos ido a la moderación total y que ya somos unos reformistas y tal a ver es que llevar a cabo un horizonte de cambio tenemos que caminar como decía Galeano cada día en la utopía para caminar pero también lo que no podemos es decir las cartas a los reyes magos que antiguamente eran los programas de la izquierda y tenemos que intentar meter impronta pues ahora es la ley de vivienda pues la ley de vivienda al final hemos conseguido la regulación de los precios pues el año que viene a ver si es la reducción del tiempo de trabajo o la ley de usos del tiempo y la reforma del impuesto de sociedades y otra serie de cuestiones que se tienen que ir poniendo encima de la mesa un poco una después de otra porque claro lo que tampoco es podemos dar todas las batallas a la vez pero las que damos tenemos que conseguir radicalizarlas porque para eso ha nacido esta fuerza también para radicalizar el debate político y nada si le ves a Manolo le da recuerdos bueno pues yo que os voy a decir desde Ipuzcoa con el tema de las cooperativas totalmente de acuerdo con la compañera que lo planteaba os sonará Arrasate, Mondragón bueno allí tenemos un movimiento muy fuerte de cooperativistas que no solo se han dedicado al sector de la industria sino también ha habido propuestas en la agricultura en el espacio de los cuidados en el tema de la construcción de vivienda por ejemplo cooperativas que construían sus propias viviendas y luego las vendían no alquilaban aún con precios no especulativos bueno ahí hay muchísimas prácticas desde hace muchos años que yo creo que sería interesante traerlas a llevarlas a otros territorios y bueno que son modelos que hay que fomentar aunque creo que que dependiendo de quien esté en el gobierno nosotros allí también por mucho que que el partido nacionalista vas con su día cogió la bandera histórica del movimiento cooperativista pero bueno ya vamos viendo también como cada vez se van poniendo más trabas a este sector que no interesa mucho fomentar y por eso creo que ahí tenemos que trabajar también con el tema del ingreso mínimo vital decía la compañera que ha sido una gestión muy complicada y la verdad que en la comunidad autónoma vasca también se nos ha complicado muchísimo por esto que os digo de las competencias ha habido muchísimas familias que ha sido un problema más que un beneficio porque por ejemplo familias que recibían la renta de garantía de ingresos que es nuestra digamos renta básica allí se les han generado individuos o sea indebidos por ejemplo si yo cobraba la renta básica y luego podía solicitar el ingreso mínimo vital al final entre el Ambide y el gobierno de Madrid entre las administraciones ha habido muy mala comunicación y muchos errores de gestión que han generado que a las familias se les pida ahora devolver el dinero cobrado o sea bueno pues en una situación en la que los ingresos son aproximadamente para una familia de cuatro miembros 1.150 euros más o menos mezclando dos prestaciones que tenemos ahí con una medida de alquiler de 1.100 1.000 pues claro imaginaros si en ese mes en el que yo ya de por sí no me llega para hacer frente al alquiler encima el gobierno ahora me solicita que devuelva dinero que he cobrado supuestamente indebido bueno pues eso que ha sido realmente un caos que espero que se vaya gestionando y por eso de hecho estamos solicitando la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital también y con el tema rural que comentaba creo que el compañero de Murcia y aquí también comentabais totalmente de acuerdo faltan inspecciones falta control y no solo tenemos que poner las fuerzas en proponer otros modelos sino también en revisar en revisar y controlar todo lo que se sale de la legalidad porque desgraciadamente creo que hay muchos espacios que nos quedan fuera y también quiero mencionar el de las empleadas del hogar que ya se mencionaba creo al principio pero como reducimos la jornada en esos sectores como controlamos las condiciones laborales dentro del hogar que complicado y que situaciones se han dado en la pandemia o por ejemplo en las residencias de personas mayores como se plantean ahí todas estas mejoras laborales cuando hemos visto que por 150 residentes ha habido dos auxiliares en algunas residencias en los turnos de noche o sea que bueno mucho trabajo por hacer de acuerdo totalmente con John cuando se dice que tenemos que plantear cosas prácticas y está bien soñar de hecho es muy necesario soñar y bueno pues ser idealistas pero bueno que también planteamientos prácticos para que la ciudadanía confíe y tengamos el apoyo necesario para que esto sea realidad de aquí a unos años como decía María bueno y es que recasco por las preguntas y por la participación que creo que ya terminamos en breve a mí es que se me ha olvidado una cosa a propósito de lo de de a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades que es que esto parecía una cosa comunista yo cuando era pequeña decía que esto es los comunistas que dicen esto pero luego cuando te pones a estudiar economía pública resulta que esto es el principio de los estados del bienestar o sea esto esto son los principios restores de las políticas sociales teóricamente que luego en la práctica no se cumplen pero entonces basta con decir que no estáis cumpliendo vuestros procesos ahora luego ya vino el Banco Mundial el Fondo Económico Internacional con las nuevas políticas sociales y con las rentas universales y todo esto y trastocó este principio pero no es comunista desde ahora y yo os aconsejo una película de Ken Loach que se llama El espíritu del 45 donde cuenta que hay que recuperar estos principios por favor verla a todo el mundo porque es fundamental Ken Loach El espíritu del 45 y por último decir que en las empleadas de hogar el problema de las empleadas de hogar se arregla muy fácil en Suecia dicen aquí no tenemos criadas las empleadas de hogar van a arreglar su situación cuando sean empleadas públicas de los servicios públicos antes no Bueno pues vamos a cerrar con cuatro cosas primero un mensaje todo esto además de Podemos pues sabéis que está el Instituto 25M trabajando detrás hay en las diferentes mesas pues para la gente que os queráis hacer socios apoyar para el Instituto 25M pues espacio para que lo hagáis fuera por otra parte simplemente una cuestión al respecto de la inspección de trabajo totalmente de acuerdo pero también hay que decir que hay un punto de inflexión desde la llegada desde nuestra llegada al ministerio en lo que tiene que ver con las inspecciones de trabajo sobre todo en el ámbito del campo en determinados territorios como puede ser Andalucía y otros donde hay bueno digamos unas dinámicas más lacerantes todavía que en otras partes del Estado pero sin duda queda mucho por hacer pero creo que hay que ponerlo en valor hemos visto mes tras mes titulares donde descubiertos X trabajadores que trabajaban digamos fuera del ámbito de los derechos necesarios poner en valor eso y bueno ya que dijo una película yo voy a recomendar otra Laborare con lentezza que también es una canción Laborare con lentezza quiere decir trabajar con tranquilidad y con lentitud una película italiana un poco más bueno menos dura que la de Ken Lodge pero también para reflexionar sobre la cuestión del trabajo y cerramos ya a 59 Esquerricasco gracias dale yo solo que es que antes me lo he dicho daros gracias a Sofía a Laura y a la gente que estáis organizando a los cámaras toda la gente que organizáis esto aplausos porque sin vosotras no sería posible vale genial vivo día aplausos 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 aplausos